La formación de instituto y talleres, a ver. Vamos esta noche al Monumental de Alta Córdoba, instituto que depende de sí mismo. Está ya en zona de ascenso primera división. Ojalá que le vaya bien al equipo de Miliki y de Cocayo. Esta noche va a recibir a San Martín de San Juan. Otro que pugna por acercarse a la posibilidad de ascender a primera división. Charini, Damián y Frontini, Smith y de Miranda. Selechea, Pismara, Correa. El prive Correa juega bárbaro. Una de las grandes figuras del instituto de los últimos partidos. Favali, Hereros y el grandote Juan Martín. La formación de la gloria para esta noche, 21 horas, frente a San Martín de San Juan. Dirige el señor Ariel Penel, seguramente ante una multitud, esta noche en el Monumental para apoyar la ilusión del conjunto de Miliki. Y talleres. La de talleres, la vamos a reiterar. La formación de talleres que a las 2 de la tarde va a jugar frente a Independiente Rivalavia de Mendoza. Acosta, arquero que suplente no juega Santillo. Botino, Burgos, Vera y Schaffer. Leyes, Díaz, Barrio Nuevo. Álvarez, Fabio Álvarez. Babón y Gonzalo Cruzener. La formación de la T del equipo de Gizzo. Que necesita ganar sí o sí frente a un rival directo para tratar de conservar la categoría. Pero ya están esperando el grupo de Gizzo. El plan daré a calderón viajada en 9 minutos. Chau. Hola. Espera. La semana. Hola. 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 Hola.